Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8.45. Hoy es día jueves, le saluda Quique Godoy y me acompaña como siempre Claudia Méndez Argueza. Buenas noches, Claudia. Quique, buenas noches. Vamos a conversar hoy acerca de todo lo que pasó hoy en el Congreso de la República. En particular vamos a hablar acerca del tema de las modificaciones a la ley de actualización tributaria. Para eso nos acompañan hoy José Fernández Chenal, diputado del Partido Patriota. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Nos acompañan también Mario Estuardo Archila, analista en temas fiscales. Buenas noches, Mario. ¿Cómo están? Y nos acompañan también el diputado Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala. Buenas noches, Luis Pedro. Buenas noches, Quique. Vamos a conversar un poquito acerca de esto. Antes de entrar al tema fiscal, hay un tema que tal vez habría que plantear de inicio, porque se tiene que dar una moción privilegiada para interrumpir la interpelación que estaba culminando desde hace como un mes. Está culminando. Y es algo que empieza a ser un poco complejo, porque no es la primera vez que se interrumpe la interpelación. Y hay un poco de preocupación de lo que está sucediendo al empezar a plantearse que el Pleno del Congreso es soberano y puede tomar ese tipo de decisiones. Entonces, les pregunto, ¿cómo fue esa parte y qué discusiones hubo también sobre esta parte? Gracias, Juan diputado Fernández. Bueno, yo quisiera arrancar dando un antecedente. Nosotros llevamos ya al mes de junio y el Congreso realmente estuvo paralizado en el tema legislativo. Se buscaron varios mecanismos para poder desentrampar la agenda y uno de los mecanismos que se tomó fue pedirle opinión a la Corte de Constitucionalidad. Los diputados Oliverio García Rodas y Juan José Porras Castillo hacen una consulta y la Corte de Constitucionalidad nos da a nosotros una respuesta positiva en varios temas. Una de estos era que podíamos nosotros tomar la decisión en su momento de que temas que tuvieran un plazo fatal, fue el término que empezamos a utilizar nosotros, se podían conocer dentro del Pleno y tenían el mismo carácter que la interpelación. Luego de varios días de estar consensuando con las diferentes bancadas, se toma la decisión de presentar una moción privilegiada. La mayoría de bloques que integran el Congreso deciden apoyarla y pues incluimos dentro del sinnúmero de iniciativas, que realmente fue un buen día para el Congreso, podríamos decir nosotros, también para los guatemaltecos, porque se logran aprobar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, el Tratado Libre de Comercio con México, con Perú, la ley de propiedad intelectual y pues una exoneración al impuesto de circulación de vehículos y una amnistía fiscal que nosotros estamos conociendo el día de hoy. Entonces, con ese antecedente, pues lo planteamos el día de hoy y podríamos decir de que luego de estos seis meses de no poder legislar como diputados, pues estamos contentos. Esa es la verdad. Contentos, dice la bancada oficial, pero la bancada opositora no comparte ese sentimiento mucho de sus colegas, Luis Pedro Álvarez, Salieron a decir que promover la amnistía fiscal de alguna manera no contribuía en nada a fomentar una cultura tributaria, tampoco estaban de acuerdo con esa y otras medidas. ¿Podría explicarnos usted cuál era esa visión desde la oposición? Claro que sí, Claudia. Nosotros, bueno, lastimosamente el tiempo nos dio la razón. Nosotros desde el año pasado, en enero, le dijimos, le advertimos de una forma respetuosa, decorosa y seria al ministro Centeno, cuando llevó el paquetazo fiscal al Congreso de la República, que en poco tiempo tendría que estar de vuelta porque se le iba a caer la recaudación, porque iba a ser una reforma que iba a complicar las cosas. Vemos que prácticamente colapsó el sistema banero, que han estado teniendo que renovar la extensión de multas, presidente de la República. Luego, ahora, se les cae la recaudación con el tema del impuesto de circulación. Y lo llevan al Congreso, dice el presidente de la República que es él el que decide bajar el impuesto, eso no es cierto. Realmente aquí está la iniciativa de ley, fue presentada por diputados de la bancada oficial y aprobada por diputados al Congreso de la República, que nos tuvimos que ver en el penoso tema de tener que arreglar este problema. Y digo penoso porque qué bueno que se haya arreglado parcialmente, porque realmente no es una solución del todo. Igualmente los guatemaltecos van a tener que pagar más por su impuesto de circulación. Y en el caso específico de la moción privilegiada, nos preocupa también que hayan redactado los ponentes, que todos los jefes de bloque estaban presentando esta moción privilegiada cuando no era cierto. Hay una falsedad importante, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Bueno, aquí están los ponentes, yo te dejo una copia con mucho gusto, Claudia, para que tú puedas ver quiénes son los ponentes de la moción privilegiada. Y nosotros, como Encuentro por Guatemala, siendo consistente siempre con nuestra lucha del Estado de Derecho, de que todos seamos iguales ante la ley, consideramos, obviamente, apoyamos el tema de la reducción del impuesto de circulación. Lástima que sólo se hizo en cuanto al total del 50%, como te digo, no vamos a entrar en muchos tecnicismos, porque yo estoy seguro que aquí lo voy a explicar, pero vamos a seguir pagando más impuestos. Sólo para terminar, nosotros sí presentamos una solicitud de enmienda por supresión total de toda la parte que hablaba de la amnistía fiscal, porque las amnistías al final del día son un privilegio, y son un privilegio para aquellos guatemaltecos o extranjeros, en fin, que no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias. Y eso desincentiva y desmoraliza al ciudadano, que sí cumple con sus obligaciones tributarias en tiempo, y definitivamente creemos que es como premiar a aquella persona que copia, es como premiar a aquella persona que roba, y no estamos de acuerdo. Solamente pasar con Mario un poco a los temas más fiscales. Con los argumentos que presentaste al inicio, ¿cuál de las cosas que se aprobaron hoy tenía un término, un caso fatal, para que pudiera haberse aplicado lo que la Corte de Constitución había previsto? Bueno, los tratados, tanto el Tratado de Libre de Comercio como el Acuerdo de Asociación, tenían una fecha en la cual los diferentes países que integraban dicho acuerdo, tenían que suscribirlo. En ese sentido, pues se toma la determinación con todas las bancadas, que era un momento propicio. Aquí era importante ver que estábamos dejando nosotros, en el caso del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea, la posibilidad de perder una gran cantidad de trabajo. Pero no entra del concepto, del término de fatal que planteaba la Corte, por los antecedentes. Solo por eso te preguntaba, porque no... Bueno, nosotros y 105 diputados, bueno, para ser sincero, 113 diputados, tomamos la decisión que así lo consideramos, y esa fue la interpretación que nosotros le dimos a la ley. El punto central, y regresando acá, es de que nosotros al final tenemos que admitir, está bien, tomamos un camino que no fue el correcto al principio, y como el gobierno se decidió, que teníamos que retroceder sobre el impuesto de circulación de vehículos. No hay de nada de malo en poder rectificar y decir, miren, nos equivocamos y vamos a enmendar la plana. Con esto, nosotros estamos, creo que, ahorrándole a más de 500 millones de quetzales a los guatemaltecos, que era lo que iban a pagar con este impuesto, y nosotros con esto pensamos adquirir más de 500 millones de quetzales, que se van a hacer para el fisco. Entonces, en este caso, el partido oficial y las diferentes bancadas que lo dieron, consideraron que era lo más correcto. Y sin embargo, diputados, los presupuestos están diseñados con base a esta reforma. ¿Qué es lo que se prevé en el futuro próximo, después de esta modificación? Mario. Como decía hoy en la mañana, en otro programa, no tengo idea de qué están haciendo. La reforma, si vemos, hay alrededor de 82, 83 artículos ya impugnados. Están pendientes de resolverse prácticamente todos. Hay resolución sobre ocho. La ley del impuesto sobre la renta, la mesa técnica, llegó a acuerdos sobre 24 artículos que no han llegado al pleno. Esos 24 artículos corresponden casi al 25% del impuesto sobre la renta. Y así podemos irnos. La ley de aduanas está vigente, pero no es aplicable. La ley de aduanas está vigente, completa. La reforma del impuesto sobre la renta de circulación de vehículos y demás. Lo que tenía era la duplicación de la tarifa, que van para atrás con eso. Pero, Mario, solo porque, obviamente, para pasar hay un tema. Porque ayer el ministro Centeno le hicieron la pregunta de los recursos. Y él plantea que se va a quedar sin materia. Y por la forma en que se hizo la redacción del decreto el día de hoy, en ese artículo, no se modificó la tasa, que es lo que está siendo impugnada, sino que se creó una exoneración del 50% de forma permanente. El artículo que está siendo impugnado sigue vigente. La impugnación sobre circulación de vehículos es sobre el Estado y las facultades de la Administración Tributaria de Redactividad. Pero no sé qué es en materia eso. Son las bases de recalación y es correcto. Que el libro de texto es inconstitucional, pero eso era inconstitucional antes de febrero del año pasado. Dudo que la Corte lo vaya a declarar, porque hay un precedente del mismo impuesto sobre el mismo tema en años anteriores. Pero eso no lo deja sin materia. De las impugnaciones que hay, la mesa técnica...